Nos trasladamos a Castillo, esto es en la provincia de Duarte. El nuevo alcalde, el actual alcalde, dispuso el cierre por 15 días del matadero municipal. Él explica por qué y las razones como se estaba manejando según él anteriormente. Veamos. Mira, nos encontramos en estos momentos en el matadero municipal. Ustedes están viendo las condiciones que está este matadero. Ya hablamos con las personas que le dan uso a este matadero y le dimos chance hasta hoy para que hicieran lo que tenían que hacer con respecto a los animales que tienen aquí, porque el matadero está cerrado desde hoy en adelante. Vamos a intervenir el matadero por 15 días para darle higiene, limpiarlo, pintarlo. Ustedes están viendo las condiciones. Yo no estoy hablando mentiras porque ustedes las están viendo. ¿Y va a nombrar un personal adecuado para eso? Sí, voy a nombrar un personal por la razón de que el personal que está aquí no está haciendo el trabajo. Estuve investigando quién es el que carga la carne, nunca la ha cargado. Estuve investigando con el serreno que cobra 5 mil pesos aquí para amanecer aquí. Aquí no se amanece. Aquí ni cama hay. Aquí no hay de nada. Entonces el encargado del matadero supuestamente está enfermo, que tampoco. Entonces esto está solo. Y voy a andar a la institución, todo lo que me han entregado, yo voy a ir a cada lugar. Porque el inventario que me entregaron está aquí. Yo no estoy hablando mentiras. Pero desde hoy en adelante el matadero está intervenido. Aquí ya no se va. Cuando yo vuelvo y lo entregue, yo lo voy a invitar a ustedes para que vean la forma como lo vamos a entregar. Eso no debería llamarse un matadero municipal. Eso es todo un desastre. Ahora muy buen manejo. No conozco este alcalde, pero excelente. El nombre de él es Alberto Brito. Lo conocen como Juan Maluca. Pidió excusa por la molestia a los trabajadores. Excelente. Esperamos que pueda llevarse los niveles de sanidad que necesita ese matadero.